Ahora la diferencia de el que sepas que es lo que dice que por donde lo veas es exactamente lo mismo y es quien es mira, que bien se ve que por donde lo veas de lejos están diciendo mira unos bonitos cráneos así si lo quieres ver también así mira Simón avíntatelo tú tú que crees en eso que igual y yo hago un homie por ahí no es humano porque tú humano no sé que tienes en la cabeza la neta mira mira él mismo me está diciendo no 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 duerme no 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 no